En Iquique, parecía que Iquique también se quedaba con los puntos ante O'Higgins. José Contreras, cabezazo a los 24 minutos, decreta la apertura del marcador, derrotando al meta del conjunto ojiguiniano. Sin embargo, instantes más tardes, nueva infracción dentro del área, penal favorable a los rancaguinos, que va a convertir Mario Núñez, tira fuerte, para asegurar, uno a uno, las cifras en la primera etapa. Segundo tiempo, tiro libre de Medina, pierde el portero, y Yohino con golpe de cabeza. Ventaja para los locales en el Estadio Tierra de Campeones en Iquique. Pero O'Higgins tenía resto, y va a ser Danilo Miranda el que va a igualar las cosas, cuando el reloj estaba apuntando 20 minutos de segundo tiempo. ¿Quién marca por allí en la defensa de Iquique? Nadie. Aparece con libertad Danilo Miranda, empatan 2 a 2, O'Higgins e Iquique en la primera región. Un difícil partido, más aún, tener que reemplazar a Carreño, bajo una circunstancia de bastante polémica. Bueno, sí, un partido complicado, pero nosotros jugamos bien y creamos las situaciones para poder ganarnos. Lamentablemente nos faltó suerte y finiquitación. ¿Los problemas que hubo con Carreño la otra semana afectaron al equipo? Bueno, por ahí, si afectaron o no, eso a la hora del partido uno se olvida, ¿no? Juan es una gran persona y lo lamentamos, ¿no? Pero le deseamos lo mejor y si sigue estando en el plantel o si se queda con nosotros, es mejor para todos. Juan Carreño estuvo conmigo en la oficina el viernes pasado, me planteó la necesidad de rescindir contrato, por cuanto ha tenido esa veniencia con el técnico Jorge Garcés. He conversado con Juan Carreño, le he pedido que él se mantenga en la tranquilidad y que el próximo lunes nos juntaremos a conversar y que recapacite sobre su decisión, por cuanto aquí todos somos importantes en esta institución, tanto Juan Carreño, el técnico Jorge Garcés y todo lo que estamos alrededor de ellos. Necesitamos sumar, necesitamos cantidad y necesitamos calidad.